¿Qué pasa con Giovanni Medina? Yo estoy trabajando muy duro porque soy mamá-papá de mis dos hijos y eso es lo importante, sacar adelante a mis hijos. A veces dicen, ni nadie en un escándalo, otra pues cuál. Yo estoy viviendo normal, una vida normal, tranquila y a veces mi entorno y la situación.